En la primavera, ya se viste de colores, y su riana se pone guapa, ya se ve para las flores. Va a donar una carreta, con sueño va al cielo, que ya es verdad para el estilo, la señal de cohetero. Y mi corazón siempre va contigo, porque tú eres mi camino, la alegría de mi vida, el motor de mi ilusión. De Oliva, tu pueblo de reza, y te hace mi promesa, que para el chuchurro. Suena los poetes, y cineo de campana, y un coro que va cantando, al respecto a la mañana, el primer tiro te huele, y ya sales para el estilo, después de un año esperando, mi sueño ya se ha cumplido. Y mi corazón siempre va contigo, porque tú eres mi camino, la alegría de mi vida, el motor de mi ilusión. De Oliva, tu pueblo de reza, y te hace mi promesa, que para el chuchurro. De Oliva, tu pueblo de reza, y te hace mi promesa, que tú eres mi amor, la alegría de mi vida, el motor de mi ilusión. De Oliva, tu pueblo de reza, y te hace mi promesa, y mi corazón siempre va contigo, porque tú eres mi camino, la alegría de mi vida, el motor de mi ilusión. De Oliva, tu pueblo de reza, y te hace mi promesa, que para el chuchurro.